Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 24 de septiembre de 2023. Tema La Realidad Texto de Oro, Segunda de Corintios Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lectura alternada Colosenses Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lección Sermón Leeré de la Biblia Juan En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hebreos 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 Jesús le dijo Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Marcos El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Segunda de Corintios De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Apocalipsis La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo, que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuvieres sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Toda realidad está en Dios y su creación, armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno, y Él hace todo lo que es hecho. Dios crea toda forma de realidad. Sus pensamientos son realidades espirituales. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tenéis que empezar por reconocer que Dios es el principio divino de todo lo que realmente existe. El espíritu, la vida, la verdad y el amor se combinan en uno. Y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad, causa y efecto, pertenecen a Dios. Esos son sus atributos. Las eternas manifestaciones del principio divino e infinito, el amor. Ninguna sabiduría es sabia, sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera, sino la verdad divina. Ningún amor es bello, sino el amor divino. Ninguna vida es vida, sino la divina. Ningún bien existe, sino el bien que Dios concede. Solo hay una única causa primordial. Por lo tanto, no puede haber efecto de ninguna otra causa. Y no puede haber realidad en nada que no proceda de esa causa grande y única. La realidad espiritual, repetida en la acción del hombre y de todo el universo, es armoniosa y es el ideal de la verdad. Las realidades espirituales no están invertidas. La opuesta discordia, que no tiene semejanza con la espiritualidad, no es real. La tradición rabínica decía, Aquel que acepte una sola doctrina, firme en la fe, tiene el Espíritu Santo morando en él. Esa enseñanza recibe una fuerte reprensión en el siguiente pasaje de las Sagradas Escrituras. La fe sin obras está muerta. La fe, si es mera creencia, es como un péndulo que oscila entre nada y algo, sin tener fijeza. La fe, elevada comprensión espiritual, es la evidencia obtenida del Espíritu, que reprende toda clase de pecado y establece las reivindicaciones de Dios. En hebreo, en griego, en latín y en inglés, el vocablo fe y los términos que le corresponden tienen estas dos definiciones, estar lleno de confianza y ser digno de confianza. Con cierta clase de fe, confiamos nuestro bienestar a otros. Con otra clase de fe, comprendemos al amor divino y cómo llevar a cabo la obra de nuestra salvación con temor y temblor. Creo, ayuda a mi incredulidad, expresa la ineficacia de una fe ciega, mientras que el mandato, cree y será salvo, exige una seguridad en sí mismo digna de confianza, que incluye comprensión espiritual y confía todo a Dios. El verbo hebreo, creer, significa también ser firme o ser constante. Eso, por cierto, se aplica a la verdad y al amor comprendidos y practicados. Creer, firmeza y constancia, no una fe vacilante o ciega, sino la percepción de la verdad espiritual. La Biblia declara, Todas las cosas por él, el verbo divino, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es la verdad eterna de la ciencia divina. Si se comprendiera que el pecado, la enfermedad y la muerte son nada, desaparecerían. Como el vapor se disuelve ante el sol, así el mal se desvanecería ante la realidad del bien. El uno tiene que ocultar al otro. ¿Cuán importante es, pues, escoger el bien como la realidad? El hombre está subordinado a Dios, el Espíritu, y a nada más. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como los sumos sacerdotes de antaño, el hombre tiene libertad para entrar en el lugar santísimo, el reino de Dios. El sentido material jamás ayuda a los mortales a comprender al Espíritu, Dios. Es sólo por medio del sentido espiritual que el hombre comprende y ama a la Deidad. Las diversas contradicciones que los sentidos materiales causan a la ciencia de la mente, no cambian la verdad invisible, que por siempre permanece intacta. La salud no es un estado de la materia, sino de la mente. Tampoco pueden los sentidos materiales dar testimonio confiable sobre el tema de la salud. La ciencia de la curación por la mente muestra que es imposible que algo que no sea la mente pueda dar testimonio verídico o muestre el estado real del hombre. Por lo tanto, el principio divino de la ciencia, invirtiendo el testimonio de los sentidos físicos, revela que el hombre existe armoniosamente en la verdad. Lo cual es la única base de la salud. Y así la ciencia niega toda enfermedad, sana a los enfermos, destruye la falsa evidencia y refuta la lógica materialista. La perfección es la base de la realidad. Sin perfección, nada es absolutamente real. Todas las cosas continuarán desapareciendo hasta que aparezca la perfección y se alcance la realidad. Leemos en Apocalipsis 21.1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El autor del Apocalipsis aún no había pasado por el estado de transición en la experiencia humana, llamado muerte, pero ya veía un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Mediante qué sentido vino esa visión a San Juan? No fue mediante los órganos materiales de la vista, porque los ojos son inadecuados para abarcar escena tan maravillosa. Ese reino de Dios está entre vosotros, está al alcance de la conciencia del hombre aquí mismo, y la idea espiritual lo revela. En la ciencia divina, el hombre posee conscientemente ese reconocimiento de la armonía en la medida que comprenda a Dios. El autor del Apocalipsis estaba en nuestro plano de existencia, y sin embargo contemplaba lo que el ojo no puede ver, lo que es invisible para el pensamiento no inspirado. Ese testimonio de las Sagradas Escrituras sostiene el hecho en la ciencia que los cielos y la tierra, para cierta conciencia humana, esa conciencia que Dios imparte, son espirituales, mientras que para otra, la mente humana no iluminada, la visión es material. Eso demuestra inequívocamente que lo que la mente humana llama materia y espíritu, indica estados y fases de conciencia. Esa ciudad sagrada, que según se describe en el Apocalipsis 21-16, está establecida en cuadro y desciende del cielo, de Dios, representa la luz y la gloria de la ciencia divina. El arquitecto y constructor de esa nueva Jerusalén es Dios. Esa ciudad de nuestro Dios no necesita ni sol ni satélite, porque el amor es su luz y la mente divina es en sí misma su propio intérprete. Todos los que se salvan tienen que andar en esa luz. Poderosos potentados y dinastías entregarán sus honores en la ciudad celestial. Sus puertas se abren hacia la luz y la gloria tanto adentro como afuera, porque todo es bueno y en esa ciudad no puede entrar ninguna cosa inmunda o que hace mentira. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos Ver ciencia y salud Página 442 Renglón 33 Y prestarle atención diaria Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Científicos cristianos Científicos cristianos Científicos cristianos